El Consejo de Gobierno 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 En el centro de la Sierra de Nájera A través de Asprodema También benefician a Aspace Al centro Vareya de Logroño A través de Asprodema Al centro Áncora de Calahorra A través de la Asociación Igual a Ti Al centro Domingo Ochoa También a través de la Asociación de la Entidad Igual a Ti Y a la Entidad Salud Mental Una vez finalizados todos estos contratos El importe podría ascender hasta el millón cuatrocientos mil euros El Consejo de Gobierno además ha aprobado esta mañana El gasto de un millón ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve euros Para colaborar en la prestación de los servicios sociales de primer nivel En diversos ayuntamientos y mancomunidades de la comunidad autónoma de La Rioja En concreto estos convenios de personal Se han firmado con los ayuntamientos de Aro y Arnedo Y con las mancomunidades de Río Tirón, Virgen de Allende, Cidacos, Pueblos de Moncalvillo Alama, Linares, Leza y Regua y Cuatro Ríos El Gobierno de La Rioja Pretende con esta ayuda Realizada a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía Financiar el 85% del coste estimado de la plantilla Que son 29 trabajadores sociales y seis auxiliares administrativos El 15% restante se financia íntegramente por cada ayuntamiento o cada mancomunidad Estos convenios entran en vigor el 1 de enero de este año Y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2023 Los importes son para el ayuntamiento de Aro 106.000 euros Para el de Arnedo 138.000 Para la mancomunidad Río Tirón 106.315 Para la mancomunidad Virgen de Allende 135.824 Para la mancomunidad Cidacos 135.121 Para la mancomunidad Pueblos del Moncalvillo 134.835 Para la mancomunidad de Alama, Linares 131.206 Para la mancomunidad Leza y Regua 184.429 Y para la mancomunidad Cuatro Ríos 101.207 También el Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica Al gasto de 735.488 euros Para la contratación de suministro de materiales Para la conservación y mantenimiento de la red de carreteras de La Rioja Este presupuesto se distribuirá en dos anualidades 2020 y 2021 Para el 2020 220.000 euros Para el 2021 514.000 El conjunto de trabajos que implica la conservación y el mantenimiento de carreteras Son de naturaleza muy diversa Así como de difícil planificación Así que este contrato lo que trata es de satisfacer las necesidades Que surjan en cualquier momento Y en cualquier punto Y en el menor tiempo posible También la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica Ha llevado al Consejo de Gobierno Que ha aprobado el decreto Por el que se fijan las valoraciones de especies de fauna silvestre No sometidas a aprovechamiento cinegético o pistícula en La Rioja Con esta normativa La Consejería pretende fomentar la biodiversidad Y la protección de los ecosistemas de la región Se establecen de esta manera Las indemnizaciones oportunas de los daños y perjuicios Producidos en las especies no cinegéticas Y se fijan los criterios para determinar El valor de especies amenazadas O de protección especial Y también el Consejo de Gobierno Finalmente ha autorizado a la Consejería de Educación y Cultura A un gasto de 159.000 euros Para la contratación del servicio de conservación Y custodia de la documentación De la Dirección General de Formación Profesional y Empleo Y además para su gestión y preparación para transporte Es una autorización que se produce de nuevo Porque se aprobó ya en el mes de enero Pero todo el proceso quedó en suspenso A causa de la declaración del estado de alarma Y ahora por lo tanto se recupera Y eso es todo lo que se ha tratado Les queríamos informar de lo que se ha tratado En el Consejo de Gobierno Como les decía al principio Hoy el Boletín Oficial de La Rioja Publica una orden por la que se dictan Las normas para la elaboración De los presupuestos generales De la Comunidad Autónoma de La Rioja Para el año 2021 Y estas presentan la novedad Que a continuación nos detalla El consejero Celso González Consejero, buenos días Buenos días a todas y todos Muchas gracias portavoz Como ya les ha adelantado el portavoz Efectivamente hoy se publica en el Boletín Oficial de La Rioja La orden del consejero de Hacienda Del Gobierno de La Rioja Por el que se dictan las normas Para la elaboración de los presupuestos Del Gobierno de La Rioja Son unos presupuestos Que como saben ustedes Son los segundos de la legislatura Que además A través de los mismos Se va a poder elaborar Y llevar a cabo El programa del Gobierno Que como saben Siempre les sé Yo creo que ya me habrán oído Alguna vez Que precisamente Los presupuestos Son la norma Es el instrumento A través del cual Se va a poder conseguir Avanzar En el programa En el programa de Gobierno Avanzan el acuerdo Suscrito entre los tres partidos El acuerdo que Se hizo al inicio De la legislatura Del PSOE Podemos e Izquierda Unida Llegan en un escenario Absolutamente inimaginable Hace muy pocos meses Es un escenario Que no lo podíamos imaginar Y sin embargo Es un escenario Que está marcado Como consecuencia De la pandemia Y del COVID-19 Vamos a conseguir Que estos presupuestos Optimizen La utilización De los recursos públicos Unos presupuestos Basados En una nueva técnica O más Una técnica Que es original Y que es una técnica De presupuestación Que efectivamente Está recogida Por la normativa Presupuestaria Pero que se utiliza Y se ha utilizado Muy pocas veces Yo diría Que este gobierno Es la primera vez O en esta comunidad Es la primera vez Que se utiliza Que es la técnica Presupuesto base cero El presupuesto base cero Lo que hace Es compartir La filosofía De una planificación Estratégica De tal manera Que más que un modelo De presupuesto Se habla De un proceso De dirección Que incluye La planificación La presupuestación Y el control Con el método base cero Se hace borrón Y cuenta nueva Es como si no existiera Ningún antecedente De los gastos Ocasionados En años anteriores De tal manera Que lo que se hace Es que no se puede justificar Los nuevos gastos comprometidos Como consecuencia De los gastos Que han venido Realizándose En años anteriores Con una limitación Como no puede ser De otra manera Y es que efectivamente Que es lo que ocurre Que hay gastos Que si o si Hay que cubrir Si o si Se tienen Se tienen que pagar Esos gastos Como pueden imaginar Son los del capítulo 1 Algunos están En el capítulo 4 También Que son los gastos De personal Estos gastos Si o si Se tienen que pagar Y esos ya Tienen que estar Presupuestados Presupuestados De entrada También Otros de los gastos Que inevitablemente Se tienen que pagar Son los Los gastos Financieros Es decir Los intereses Comprometidos Como consecuencia De la deuda Que tiene La comunidad Autónoma Y por último También Otros gastos Que si o si Hay que pagarlo Son los compromisos Que tiene El gobierno En gastos Plurianuales De tal manera Que aquellos Gastos Que están comprometidos Para el 2021 También se tienen Que pagar Si o si Descontados Estos gastos Que si o si Hay que pagar Pues nos encontramos Con una partida De créditos Que son los que Se tienen que destinar A la nueva Programación Nueva programación Que tiene que estar Perfectamente Delimitada Por el gobierno El presupuesto Se basa En el cumplimiento De los objetivos De estabilidad Presupuestaria Y deuda pública Fijados por el Estado De la nación Y que a su vez Vienen fijados Como pueden imaginar Por la comunidad Europea En cualquier caso Estamos ante Como les digo En un primer paso El gobierno De La Rioja Quiere Que este presupuesto Sea la herramienta Clave Para afrontar La reconstrucción Social y económica De la comunidad Autónoma Esa reconstrucción Se centrará En dos aspectos Claves Que son Las personas Y el tejido Productivo Las cuentas Públicas Están dirigidas A la consecución De los objetivos Estratégicos Del programa Del gobierno Las cuentas Públicas Regionales Pretenden Reforzar al máximo Las capacidades De lo público Proteger Los más vulnerables Y restablecer Una economía Para la prosperidad Y la sociedad De oportunidades Y ello Sin dejar Al lado Unos retos Básicos Como es La lucha Contra la despoblación La igualdad El cambio climático La digitalización El impulso A la industria Al comercio Al turismo Un mayor apoyo A los pymes Y a los autónomos Y también A la propia modernización De la administración Y todo ello Sin olvidarnos De la política Fiscal Que sea justa Progresiva Y redistributiva Se trata De seguir avanzando Para convertir A La Rioja En una comunidad Inteligente Y competitiva Muchas gracias Gracias consejero Estamos a su disposición Para atender las preguntas Mi pregunta es Si hay alguna novedad En torno a la movilidad Entre comunidades Porque ayer Escuchábamos Tanto a Lambán Como al delegado Del gobierno Del País Vasco Desaconsejarla No sé si ha cambiado La postura Del gobierno riojano La postura Del gobierno riojano Sigue siendo exactamente La misma Que es la de Trabajar De la mejor manera posible Para avanzar En este plan De transición Hacia la nueva normalidad Y la mejor manera posible De trabajar Es atendiendo A los criterios epidemiológicos La propia presidenta Creo que ayer O antes de ayer En sus palabras Siempre hacía referencia A que Tendríamos que estar atentos A cuál era la evolución De la enfermedad A lo largo de los próximos días Y eso es lo que vamos a hacer Y eso es lo que vamos a seguir haciendo Estar atentos Y reaccionar A partir de De todos esos datos Hablar ahora De si se producirá O no Aunque parezca Que queda muy poco tiempo Me parece Incluso prematuro Esperemos Y Con el contacto Con el resto de comunidades Se tomará La decisión Más oportuna Una pregunta Para el consejero de Hacienda El empleo De esta nueva técnica Para elaborar El presupuesto Del año 2021 ¿Va a retrasar Su tramitación O se espera Que puedan entrar En vigor El 1 de enero Del próximo año? Sí Precisamente Lo que queremos Es que entre en vigor El 1 de enero Que no haya ningún retraso Por eso Lo que hemos hecho Ha sido avanzar Sacarlo antes posible La orden Que va a permitir Que podamos tener Los presupuestos Aprobados por el gobierno Y podamos mandarlo Al parlamento Antes O el 1 de octubre Que esté En el parlamento El 1 de octubre Que es lo que La norma Nos dice Que deben de estar Para que Se puedan discutir En el parlamento O entre los meses De octubre A diciembre Y puedan aprobarse A finales de año Y por tanto Puedan entrar en vigor El 1 de enero Del 2021 ¿Podría darnos ejemplos De qué puede significar En la práctica Ese replanteamiento De los presupuestos Consejero? Sí, claro A ver Es como una especie De borrón y cuenta nueva Lo que se fija De antemano Son los programas Y los programas Vienen fijados Por los objetivos Que se marca el gobierno En la legislatura Que como saben ustedes Los objetivos marcados Por el gobierno En la legislatura Están dentro del acuerdo De los tres partidos políticos Partido Socialista Podemos E Izquierda Unida Estos objetivos Que están marcados Además Por ejes Siete ejes Que son los objetivos Fijados por el gobierno Son los que Cada consejería Debe replantearse Y decir ¿Cuál es el objetivo Marcado? Pues el que sea Por ejemplo Despoblación Esa despoblación Decimos ¿Cómo atacamos La despoblación? El consejero Consejera Que tiene Que tiene Su competencia Establecida Establecido Para la despoblación Lo que hace Es que Borrón y cuenta nueva Dice Para atender A la despoblación Tengo que marcarme Estos objetivos Y me marco También Estos indicadores Y como consecuencia De esto Establezco Cuáles son Las necesidades Para conseguir Esos objetivos Me marco Los indicadores Y a continuación Digo cuánto La previsión De coste Y todo esto Se hace Entre los distintos Objetivos Marcados Para cada una De las consejerías Por el programa De gobierno Y se hace Priorizando Es decir Porque lo que Si tenemos Es que Los límites De ingresos Como saben Ustedes Son limitados Entonces Ojalá Pudiéramos Tener Todos los ingresos Necesarios Para cubrir Todos los gastos Que consideramos También Imprescindibles Entonces Se priorizan Para luego En función De cómo Podemos Distribuirlos Pues aplicarlo De una manera Clara Y poder Establecer Prioridades De los objetivos A lo largo De estos Presupuestos Del 2021 ¿Y en qué medida Ha calculado usted Que esas prioridades Se pueden ver Comprometidas Por el escenario Económico Que va a dejar El COVID-19? Claro Claro Es que nosotros Como saben Ustedes Tenemos una regla De gasto Y tenemos Establecido también Un límite De déficit Y un límite De deuda Pública Con lo cual Tenemos que jugar Con esos tres Límites Que vienen Marcados Esos tres Límites Que vienen Marcados Están ya Marcados De antemano Lo que pasa Es que sí Que esperamos Que en función De cómo Evolucione Por ejemplo Los 750.000 Millones De euros Que van a venir Que se van a distribuir Por la Unión Europea Se van a distribuir Entre los distintos países De la Comunidad Europea Ver lo que llega a España Que en principio Parece que son 140.000 Millones De euros Y lo que luego Llegará a la rehoja De tal manera Que en función De eso También va a evolucionar Lo que es la distribución De los De los De los créditos Presupuestarios Asume en cualquier caso Que la crisis Del coronavirus Se dejará notar En los ingresos De la administración Sí, sí, sí Por supuesto Es que estamos En una crisis económica Como no puede Vamos que seguro Que lo conoce Si no saben Una crisis muy pronunciada Y que por tanto Tenemos que Como sea Apoyar a las empresas Para que Esa reconstrucción económica Y social Pueda realizarse De la mejor manera posible Y de la manera Más rápida posible Sí, consejero Yo quería preguntar Con qué sistema Se elaboran Los presupuestos Hasta ahora Y qué diferencia Tiene con este nuevo sistema Con el antiguo Con otros Y con el sistema Pues la diferencia Es que primero Lo que se hace Es los gastos Sí o sí Que deben ser Como ya he comentado Los tres tipos de gastos Que sí o sí Hay que asumir Porque ya están comprometidos De antemano Luego se establece La cuantía de diferencia Entre la aplicación De la regla de gasto Y esa cuantía diferencial Es la que Se tienen que repartir Las distintas consejerías Asumiendo las prioridades Que tiene Cada una de las consejerías ¿En qué se diferencia Con los sistemas De otros presupuestos? Pues es que lo otro Es como diría yo Es como una especie De continuidad Si el año pasado Yo tenía Para esta partida Presupuestaria Tenía 100 euros Este año Voy a poner 110 Esta es la mecánica Que se suelen utilizar En la mecánica normal De los presupuestos Es decir Tenemos una partida Presupuestaria Que el año anterior En el presupuesto anterior Se estaba fijada en 100 Pues ¿Qué es lo que Sube este año el IPC? Pues el 2% Pues el aumento del 2% Es una mecánica Que es la que se venía Utilizando en los presupuestos Normales Me gustaría insistir De nuevo En el tema De la movilidad Si me lo permite Habla de evolución De la pandemia Exactamente ¿Qué sería determinante Para que La Rioja Creyese o no Oportuno Que a partir del próximo lunes Se abriesen fronteras? Bueno Lo primero El criterio Que también La opinión Que también tengan Los presidentes Y las presidentas De las comunidades vecinas Y lo segundo La situación Que en cada una De ellas Exista Si existe algún brote Si se confirma Algunos de los brotes De los que se está hablando En el País Vasco Etcétera Esas son las cuestiones Que podrían hacer variar La decisión Que parecía En un principio positiva Pero Insisto Que vamos a estar Balajando Hasta Hasta el último minuto Como saben No hay una fecha Predeterminada Para que se produzca Ese paso Podría Producirse En cualquier momento En la fase 3 Y en cualquier caso Creo que también Tenemos que ser conscientes De lo que estamos hablando Desde siete días De diferencia Estamos hablando De que ese final De esa fase 3 O de esa apertura De la libre circulación Se produzca El día 15 O el día 22 Creo que también Debemos ser conscientes De la magnitud De la circunstancia Que estamos planteando Ha llegado Ha llegado una pregunta Por el chat Para el consejero Tiene constancia De cuál es el porcentaje Que suponen Las partidas Del presupuesto Ya comprometidas Que ha comentado Personal Obligaciones financieras Y proyectos plurianuales Es decir ¿Qué margen Tiene el gobierno Para este borrón Y cuenta nueva Que plantea? Pues Aproximadamente Será El 50% Del presupuesto ¿Por qué? Pero lo digo Aproximadamente Porque puede variar Y puede variar En función De cómo Lo que ya he comentado De qué dinero Pueda venirnos de Europa En función De esa cifra Que se está barajando Y cómo vendrá Pues Variará En el porcentaje Evidentemente Pues sin más preguntas Muchas gracias a todos Y buenos días Gracias por ver el video